Manda tu Espíritu, abre mi corazón, para contemplar tu Palabra, caminar en tu luz. Manda tu Espíritu, inunda el corazón, para contemplar tu Palabra, caminar en 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 tu Palabra. Manda tu Espíritu, en tu Palabra, caminar en tu Palabra, caminar en tu Palabra, caminar en tu Palabra. Manda tu Espíritu, en tu Palabra, caminar en tu Palabra. Manda tu Espíritu, en tu Palabra, caminar en tu Palabra, caminar en tu Palabra. Manda tu Espíritu, en tu Palabra, caminar en tu Palabra, caminar en tu Palabra, caminar en tu Palabra. Manda tu Espíritu, en tu Palabra, caminar en tu Palabra. Manda tu Espíritu, en tu Palabra, caminar en tu Palabra, caminar en tu Palabra, caminar en tu Palabra. Quiero ser fiel, testigo de tu amor, dispuesto estoy, sopla en mí, ahora ya vives en mí, hoy templo soy de tu espíritu. Ven, divino espíritu, hágase tu luz en mí, abre mi mente y mi corazón para poder comprender los caminos del Señor, dame la sabiduría y el conocimiento que conducen a Dios. Amén. Los invito ahora a escuchar el texto del Evangelio de San Juan, capítulo 18, versículos del 1 al 14. Luego de decir esto, Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y allí entró con ellos. Judas, el que lo iba a entregar, conocía el lugar, porque Jesús se había reunido ahí muchas veces con sus discípulos. Entonces, Judas tomó un destacamento de soldados y también de guardias, enviados por los sacerdotes y los fariseos, y fue allí con lámparas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que le iba a pasar, salió a su encuentro y les preguntó, ¿a quién buscan? ¿A quién? Ellos le contestaron, a Jesús de Nazaret. Él les respondió, yo soy. Judas, el que lo entregaba, estaba con ellos. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. Jesús les volvió a preguntar, ¿a quién buscan? Le contestaron, a Jesús de Nazaret. Jesús les respondió, ya les dije que yo soy. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así se cumpliría lo que había afirmado. No perdí a ninguno de los que me diste. Entonces, Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó y de un golpe le cortó la oreja derecha a un sirviente del sumo sacerdote, de nombre Malco. Pero Jesús dijo a Pedro, envaina tu espada, ¿es que no voy a beber la copa que el Padre me ha dado? Entonces, los soldados con su jefe y los guardias de los judíos, arrestaron a Jesús y lo ataron. Llevaron primero a Jesús a la casa de Anás, porque era suegro de Caifás, el sumo sacerdote aquel año. Caifás era el mismo que aconsejó a los judíos que convenía que muriera un solo hombre por la nación. Palabra de Dios Hemos escuchado este texto de San Juan, en la cual quisiera mencionar, quisiera irme unos capítulos hacia atrás en las bodas de Canaán, donde María le pide a Jesús un favor y Jesús le contesta que aún no ha llegado su hora. Unos versículos atrás de este evangelio que escuchamos, Jesús proclama que al fin ha llegado la hora de glorificar al Padre, a través de su pasión y de su muerte. Juan, en este texto que hemos escuchado, no le interesa mencionar la agonía, ni el beso de Judas, ni siquiera es la huida de los apóstoles. Lo que le interesa a San Juan en este evangelio es mostrar la sublime majestad de Jesús, donde declara que al momento de expresar quién es Jesús, dice yo soy, yo soy. Recordando en el Antiguo Testamento cuando se presenta a Dios con Moisés, y Moisés le dice, bueno, ¿a quién? ¿Qué le digo a la gente? ¿De parte de quién vengo? Y Dios le dice, yo soy, diles, yo soy. Jesús, por lo tanto, se manifiesta como verdadero Dios y como hijo de Dios. Revela, por lo tanto, la divinidad de Jesús, la teofanía de Dios, la manifestación de Dios. Jesús, de alguna manera, se enfrenta a sus adversarios, ya lo hemos visto durante todo el evangelio. Sin embargo, en este preciso momento, se enfrenta a ellos diciendo, si me buscan a mí, dejen ir a estos, refiriéndose a sus discípulos. Esto es interesante y es muy bello porque Jesús aquí se vuelve a manifestar como el buen pastor. Ese buen pastor, que lo descubrimos también capítulos antes, el que da la vida por sus ovejas. Dejen ir a estos, porque al que buscan es a mí. Y es ese buen pastor que da la vida por las ovejas. Jesús, por lo tanto, acepta la pasión como un don concedido por su Padre. Esto es importante, estas palabras son importantes porque a veces podemos ver a las personas como personas religiosas y ya hay personas de fe. Una persona religiosa se puede quejar, de decir, Señor, ¿por qué me has permitido vivir esta situación en mi casa? ¿Por qué has permitido que yo tenga esta enfermedad? Se vuelve como reclamo hacia Dios y, sin embargo, Jesús nos muestra que su pasión no es más que un don recibido a través del Padre. Por lo tanto, la persona de fe es aquella que agradece a Dios por lo que le da, ya sea bueno o malo. Señor, te doy gracias por esta enfermedad, porque a través de ella quieres manifestarte en mí y quieres que a través de mi enfermedad pueda santificarme. Hoy el Señor nos invita, a través de este texto, a verdaderamente glorificar también al Padre, así como el Señor Jesús lo glorificó a través de su pasión, de su entrega voluntaria. Quisiera también tocar en este texto algunos personajes que nos muestra. Por ejemplo, Judas, ¿no? Judas que no valoró la presencia de Jesús como la persona, esa persona que lo había elegido, que lo había amado, que lo amaba en ese momento. Judas, el verdadero interés que surgió ahí, no era un Mesías de salvación, sino era un Mesías que tenía que ver con la revolución, un Mesías revolucionario, por lo tanto. Y es importante referernos aquí, porque a veces estamos como que buscando a Jesús como aquel que me solucione los problemas. Y Jesús, claro, hace milagros, por supuesto, pero el Señor es un Dios de misericordia, un Dios de perdón, un Dios que nos quiere manifestar nuestra salvación. También la persona de Pedro, Pedro es un personaje importante aquí, porque se deja llevar más bien, más que por el discipulado con el Maestro, se deja llevar por la pasión, por la violencia, y no ha entendido el verdadero misterio que nos quiere transmitir el Señor. Hoy el Señor nos invita a purificarnos, a ser hombres de fe, verdaderos hombres de fe, y no solamente personas religiosas, sino hombres de fe, que podamos descubrir su manifestación a través de nuestra vida, de nuestra existencia, y que verdaderamente podamos descubrirlo a Él como ese Señor que nos trae la fe, que se manifiesta como ese verdadero Dios, como Hijo de Dios, y que a través de su manifestación nos da la salvación. Ahora, meditaremos la Palabra de Dios con las siguientes preguntas. ¿Me apego a mis ideas preconcebidas, sin apertura a nuevas consideraciones? ¿Leo y escucho la Palabra de Dios para confirmar mis ideas, o lo hago abriendo mi corazón y mi mente para descubrir el proyecto que Dios quiere darme a conocer? Hemos llegado al momento de la oración y los invito a todos ustedes a orar en su casa con esta pequeña oración. Te pedimos Señor tu gracia para que nos ayudes a descubrirte en nuestra vida como nuestro Señor, como nuestro Salvador, que tú vengas a reinar en nosotros, que podamos descubrirte en nuestra vida y que seamos verdaderos discípulos tuyos, pero sobre todo verdaderos hombres de fe, hombres que podamos dar testimonio de esta fe que hemos recibido en esta sociedad que necesita de ti. Ayúdanos Señor a encontrarte todos los días en nuestra vida, en nuestra experiencia. Terminemos este momento de oración con la bendición que el Señor nos da, invocando su misericordia. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Los invitamos a compartir la siguiente ficha de esta lección divina, la ficha número 35. Que Dios los bendiga.